bueno vamos a hacer la práctica 9 titulada análisis de datos 2 y vamos a empezar con el contraste de una muestra con normalidad a través del programa software has lo primero que vamos a hacer va a ser abrir hasp y aquí pues lo de siempre open computer browse y vamos a abrir este vale una vez que tenemos esto aquí vamos a trabajar para hacer este contraste con la imagen global entonces en global lo vamos a pasar a escala porque si no luego pone pegas y acto seguido nos vamos a venir aquí a donde están los testes que es donde están los contrastes y vamos a apretar one sample test una muestra bien lo primero que tenemos que decir de este test es que bueno la investigación se realiza normalmente con la investigación normalmente lo que queremos es ver o es analizar o lo que vamos a analizar normalmente es una muestra de la población vale lo que vamos a ver con este test o contrastar es cuán cerca está la muestra de reflejar el conjunto de la población entonces la hipótesis nula que vamos a poner a prueba es si la muestra es igual o la media de la muestra es igual para una variable concreta en nuestro caso va a ser la imagen global que se tiene del lugar de destino es igual que la media de la población para esa variable eso es lo que vamos a contrastar para hacer este contraste vamos a necesitar coger una variable continua vamos a coger imagen global como variable de escala aunque realmente no es una escala continua del todo pero bueno vamos a pillar esa esa variable luego los datos tienen que ser independientes no tiene que existir distribución normal o no tiene que tiene perdón tiene que existir distribución normal porque es un test paramétrico ese es el supuesto más importante y no deben haber valores atípicos o significativos lo cual evitaríamos si previamente limpiamos la base de datos como vimos en vídeos precedentes vale y quitamos cualquier valor atípico que pueda que pueda haber en la base de datos entonces lo que vamos a hacer es coger imagen global aquí donde pone global y la vamos a meter y acto seguido bueno le vamos a dar también al efecto tamaño le vamos a dar a descriptivos que nos los dibuje le vamos a dar este test te explico que es y vamos a pedir que también nos diga si se cumple el supuesto de normalidad que es el más importante que se tiene que cumplir bueno como podemos observar en primer lugar me voy a detener en el test de normalidad que es el test de sapiro que ya ha salido más de una vez y podemos constatar que el supuesto o el p valor es significativo al 1% con lo cual no se cumple el supuesto de normalidad dado que no se cumple el supuesto de normalidad es la variable de imagen global nos sigue una distribución normal para que fuera una distribución normal tendría que tener un p valor mayor al 1% si trabajamos con significatividades a partir del 10% mayor al 5% si trabajamos a partir del 5% mayor que 0,05 como no se cumple el supuesto de normalidad realmente tendríamos que utilizar el test de wilcoxon que tenemos aquí abajo pero bueno vamos a suponer que se cumpliera el supuesto de normalidad y que quisiéramos utilizar el test con normalidad si nos fijamos aquí lo primero que podemos constatar es que sale significativo al 1% es un test significativo ¿qué quiere decir esto? pues que hay diferencias significativas entre la muestra y la población fijémonos aquí que la media de la imagen global en el caso de la muestra es 4 aquí podemos fijar el valor que tendría que tener la población por ejemplo podemos fijar imaginémonos que le ponemos 9 pues cambiaría el estadístico si le ponemos 4 o 4 con 3 y cambiaría imaginar pongo 4 con 3 porque imaginémonos que la población tiene un valor de 4 con 3 porque el test no sale significativo porque fijaos en este caso la media es 4,303 cuando no sale significativo el test lo que querría decir es que la media ¿vale? de la imagen que la muestra que tenemos a nivel de muestra de la imagen global del lugar de destino y la media de la imagen de destino en la población ¿vale? son muy parecidas serían 4 con 3 y 4 con 3 por eso no da significativo no hay una diferencia no habría una diferencia significativa ¿vale? para reflejar ese tamaño del efecto no obstante si pusiéramos otra cosa imaginémonos que el de la población son 2 cada área significativo porque sí que hay diferencias significativas en el caso de la población ¿vale? tenemos una imagen global en promedio de 2 mientras que la muestra es de 4,3 habrían diferencias significativas entre el valor de la población y el valor de la muestra para la imagen global ¿vale? por defecto viene 0 contrastamos que pues que la población es 0 si supiéramos el valor de la población a nivel de imagen global pues lo podríamos contrastar y luego aquí nos da el tamaño del efecto que en este caso fijémonos que pues que tenemos un tamaño del efecto bastante grande en el test el de student que es el que presupone la existencia de normalidad es un test paramétrico en el de Wilcoxon también pues es un tamaño en este caso sale de 1 este DF básicamente son los grados de libertad por lo demás no hay nada más o sea si no tuviéramos normalidad como digo recurriríamos al test de Wilcoxon y si tenemos normalidad haremos el test de student esto por lo que respecta al test para validar una muestra en este caso cuando hay normalidad y cuando no hay normalidad vamos a ver